¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Vamos a ver Ahora huyan la seré AWP ¡Quiz nomás yaniumatera! Regresar cantando Si tanto bidón Poder vivir con la antes want leunter billón en minor en major y porque te exag którzy desde pequeño que en quarterly ano o Strength El hermoso siempre me fue, este frío libre, cuando las dos traigo morí con siempre. Mientras sin ti, sin ti me harán, juzgarte y llorándome y todo acabó. Mientras sin ti, sin ti me harán, y en la noche en mi corazón otra vez. Mientras sin ti, sin ti me harán, y en la noche en mi corazón otra vez. Mientras sin ti, sin ti me harán, y en la noche en mi corazón otra vez. Mientras sin ti, sin ti, sin ti me harán, y en la noche en mi corazón otra vez. Por qué no mando en mi tiempo, en mi alma va a decir No hay que ganarte, estoy mis tiempos para ti Se quedó en tu casa la palabra, contará por qué, no te estoy deje de ti No hay que ganar, no hay que ganar, que tú me vas y me vas Detrás de ti, por qué, no te estoy deje de mis tiempos No hay que ganarte, estoy mis tiempos para ti No hay que ganar, no hay que ganar, que tú me vas y me vas Cuestaפine en ti, no te estoy deje de mí No hay que ganarte, ich te地 en ti Me tome en ti Vamos aans supply en ti ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡ liveando de estas notificaciones! ¡Parece que mi madre amenó! ¡Parece que mi madre teniente una especie de diadino! Mi beso sube en el oído y dice donde está, amor Y ya no sé cómo vivir, si ya no puedo acercarla de ti Tengo la niña, voy a dejarla, voy a estar con la misma Y ya no quiero dejar de escapar, si es que no puedo Y ya no quiero dejar de escapar, si ya no quiero dejar de escapar No quiero dejar de escapar, si ya no puedo acercarla de ti Tengo la niña, voy a dejar de escapar, si ya no quiero dejar de escapar, si ya no puedo acercarla de ti Estoy corriendo la soledad de su mar, me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. Me gusta de aquí, no hay más que otra vida, me gusta de aquí, te vas de la mía. Yo quiero ser, yo sigo a respirar, también el amor, que es que aquí descubrís con tus brazos, que en el mes no te hiciste el brazo. Y tú eres, y me enteras de a vos, me pones dos, y a vos siempre que nadie me arruinzca tu voz. Me gusta de aquí, no hay más que otra vida, me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. Me gusta de aquí, no hay más que otra vida, me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. Me gusta de aquí, no hay más que otra vida, me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. No hay más que otra vida, me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. Me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. Me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. Me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. Me despierto y ya no está, estoy amando en el vacío. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hay en ti? 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 No sé si por él me desfue, no sé que la vida se va sin que tus sueños subencer. No sé si por él me desfue, no sé que la vida se va sin que tus sueños subencer. No sé si por él me desfue, no sé si por él me desfue, no sé si por él me desfue. Estoy hablando de ti. No sé si por él me desfue. No sé si por él me desfue. No sé si por él me desfue. ¡Venga! 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 Música No me pido de mí, no me pido de mí, aunque ya no es mía No me pido de ver bien, soy el bello del cielo, que no me lo diga Que no te quede como yo, que no quiera ser como yo Tengo hoy un tiempo que pensar en el centro de tu pataleza No me pido de mí, no me pido de mí, aunque ya no es mía Tengo hoy un tiempo que pensar en el centro de tu pataleza No me pido de mí, no me pido de mí, aunque ya no es mía Que no te quede como yo, que no me lo diga No me pido de mí, no me pido de mí, aunque ya no es mía No me pido de mí, aunque ya no es mía No me pido de mí, aunque ya no es mía Tengo hoy un tiempo que pensar en el centro de tu pataleza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!